First of all, I would like to invite the Minister of Public Works, El Salvador, on the increasing the fiscal and physical resilience of infrastructure. Minister Manuel Aguila, you have the floor. Buenos días. Yo les voy a conversar de la perspectiva desde El Salvador, Central América, sobre la resiliencia de la vida, sobre la resiliencia física, y sobre la resiliencia fiscal. Nosotros somos un país de América Latina, que es la región más urbanizada del mundo. Somos parte de un ismo, del ismo centroamericano, y ciertamente los países insulares, las islas como Antigua y Barbuda, que el día de ayer sufrieron una devastación muy grande. Los países ismeños e insulares somos los que estamos recibiendo el mayor impacto de los fenómenos extremos asociados al cambio climático. De tal suerte que en el año 2009, UNDAC consideró a El Salvador como el país más vulnerable del mundo, y German Watch le consideró como el país de más alto riesgo climático del mundo. Nosotros, igual que otros países, estamos sometidos a un atlas multiamenazas, sequías, deslaves, amenazas volcánicas, erupciones, inundaciones, fenómenos sismológicos, y toda la historia, a mi juicio, comienza con el irrespeto a la naturaleza de los suelos, el desconocimiento o irrespeto de la vocación de los suelos, la incomprensión acerca de una naturaleza que nos habla todos los días. Tú puedes violentar el dictamen de la naturaleza, pero al final, con el tiempo, la naturaleza te pasa la factura. Los costos financieros han sido elevadísimos, pero los costos humanos fueron mayores. Esta es una historia que se está superando gradualmente. Un solo huracán, el huracán Aida, en dos horas, en solo dos horas, se llevó 44 puentes y averilló 61. Pero la cuenta prosiguió con todos los huracanes, Alex, Agatha, Matthew, la tormenta tropical 12E, Nicole, etc. La afectación supera el 6% del Producto Interno Bruto. Frente a esa situación, nosotros comenzamos a trabajar un marco teórico, doctrinario, y una estrategia de adaptación al cambio climático y gestión estratégica del riesgo. Gestión estratégica del riesgo es la gestión preventiva del riesgo. Si no es preventiva, no es estratégica. Nosotros postulamos al ser humano como el centro de todo el enfoque, como el centro de la estrategia. Pero el ser humano no solo como receptor y beneficiario, sino el ser humano como el factor decisivo. Trabajamos bajo tres sombrías. Las lecciones Sendai, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Clima y ahora los ODS. En el año 2010, El Salvador creó en el Instituto, en el Ministerio de la Construcción, es decir, en el Ministerio de las Infraestructuras de la Obra Pública, la primera dirección técnica especializada de adaptación al cambio climático y gestión estratégica del riesgo, con base a ese nuevo enfoque. Desde ese momento, el Ministerio de la Construcción se convirtió en el hermano gemelo del Ministerio de Medio Ambiente, en el hermano mellizo del Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de la Destrucción de la Naturaleza, que había sido el Ministerio de Infraestructura, se convirtió en el principal aliado del Ministerio de Medio Ambiente. Es una dirección, la dirección de adaptación al cambio climático, es una dirección extremadamente compacta, muy organizada, y con mucho apoyo de YICA, del gobierno del Japón, toda esa unidad está altamente preparada en este momento. Nosotros teníamos en aquel momento casi mil puntos de extrema vulnerabilidad que amenazaban viviendas, vidas, bienes de la población, cosechas. De esos, hemos eliminado 780, 780 obras de este tipo, un programa que nosotros le llamamos del blindaje de la infraestructura, pero el blindaje consiste en medidas estructurales y no estructurales. El blindaje consiste en armonizar, en reconciliar la infraestructura gris con la infraestructura natural, donde el elemento fundamental de la ecuación es la infraestructura natural. Esta era una zona habitada, cuando yo llegué, esta era una zona habitada donde la cárcava, el fenómeno, había devorado muchas viviendas. Esto es después. Aquí tenemos el antes y el después en carreteras, el antes y el después en vivienda. Todo tiene que ver en este caso con la gestión de las aguas. Estas son áreas industriales afectadas, pero el impacto es regional, es mesoamericano. Sobre esto, quisiera compartir con ustedes los primeros puntos de vista con que nosotros arrancamos. Primero, que el cambio climático no es una hipótesis. El cambio climático es una magnitud en movimiento. Segundo, que el cambio climático no distingue fronteras ni aduanas ni banderas políticas. Está impactando con especial violencia a las islas y países como los de Centroamérica. Tercero, que nuestro modelo de crecimiento, de producción y de consumo ha sido depredador y contaminante y es claro que no es sostenible. Cuarto, que tenemos que reconcebir el concepto del desarrollo. Quinto, hemos tenido que aceptar en la región que desde Haití hasta Chiapas, hasta el norte de Colombia, El Salvador, muchos países, nos preparábamos deficientemente para recoger escombros muertos y heridos en una lógica eminentemente reactiva. El giro es hacia una cultura preventiva, previsora de previsión y de prevención. Estamos convencidos que la misma necesidad de capacitación tienen los ingenieros en México, en Haití, en Guatemala, en Nicaragua o en Colombia, la misma necesidad de capacitación, de conocimiento, de formación, de normas técnicas. Y ahí, en materia de financiamiento, es conveniente hacer economía de escala. Séptimo, convencidos que el mundo entero debe ir hacia una mega estrategia de gestión de seguridad ambiental global y en ese contexto, en ese contexto, la política de adaptación al cambio climático, avanzar hacia un gran contrato social planetario por la sustentabilidad y la resiliencia, o como se ha denominado un pacto por la sustentabilidad y la resiliencia. Convencidos también que este tiene que ser un gran emprendimiento público, privado y comunitario, público, privado, académico y comunitario. Otra reflexión que tuvimos es que para nosotros en el Ministerio de Obras Públicas, de infraestructura, la naturaleza la habíamos convertido en un recurso, un recurso más. Lo que estamos asumiendo es que es que ser humano es probablemente el recurso más importante para restaurar y regenerar a la naturaleza. Creamos esa dirección de adaptación al cambio climático, pero esta dirección especializada no es una pieza suelta, no es un silo, no es un rin suelto, sino que forma parte de un sistema, del Sistema Nacional de Sustentabilidad, de la Política Nacional de Sustentabilidad, del Gabinete de Sustentabilidad y también forma parte del Sistema Nacional de Protección Civil. Estamos trabajando en la región una política marco de movilidad, infraestructura, transporte y puertos para avanzar efectivamente a la multimodalidad, a la articulación efectiva de los distintos modos de transporte en la región de Centroamérica y Mesoamérica, pero esto tiene que ser cumpliendo rigurosamente las normas técnicas de adaptación al cambio climático. La dirección de adaptación al cambio climático del Salvador ha producido los nueve manuales técnicos que ha adoptado la región como una guía para la adaptación manuales de hidráulica, manuales hidrológicos, manuales de micro zonificación del riesgo, etc. Esto es sobre la gestión de las aguas. hace tres años un volcán muy poderoso hizo erupción muy cerca de la segunda ciudad más importante del país, San Miguel, y la erupción transformó la topografía del cono volcánico. Miles de toneladas de roca quedaron arriba que en un huracán iban a devastar las ciudades. Nosotros lo que hicimos fue un estudio un levantamiento fotográfico muy exhaustivo aéreo en base a drones micro zonificado y en base a eso se se establecieron cuáles iban a ser los flujos posibles y se hizo y se hizo una semiluna de lagunas de laminación de reservorios para poder resolver el problema. Ahí pueden ver las ciudades abajo y en los tres años hubo temporales aguaceros huracanes no hemos tenido una sola víctima. Estos son los reservorios por las noches con los temporales se llenaban y en la mañana el ministerio dragaba esas lagunas de laminación. Se está trabajando también en un programa de ciudades verdes, de ciudades inclusivas, de tal suerte que El Salvador ahora, según Jermak Wach en materia de riesgo, ya no es el país de más alto riesgo, se han movido 14 posiciones, eso quiere decir que la tarea no ha concluido, que hay que seguir trabajando mucho más, y según el reporte de las Naciones Unidas, en materia de vulnerabilidad, estamos en la posición número 11. Quiero transmitirles una lección que yo recibí, a muchas comunidades se les llama vulnerables, pero en base a los estudios que yo hice, comprobé que algunas comunidades no son vulnerables, fueron comunidades vulneradas, vulneradas por la mano del primate, por las malas prácticas. La línea celeste abajo es la contribución que El Salvador hace a las emisiones de gases de efecto invernadero. Nuestra filosofía es que cada país debe hacer su tarea, cada país vulnerable debe hacer su tarea, pero el mundo también debe hacer su tarea. Y de momento es insuficiente, la naturaleza nos habló el día de ayer en las islas de barbuda en las islas del Caribe. La destrucción es inmensa. Nosotros creemos que a nivel global tenemos que avanzar en una estrategia multiescalar, global, regional, subregional, nacional, subnacional, es zonificada, municipal, el papel de los gobiernos locales es determinante. Usted no puede restaurar una cuenca de manera sostenida si no participan las comunidades que viven a la orilla de los ríos. Es fundamental eso. Pero tenemos que trabajar también bajo una lógica no solo global, sino de micro zonificación. Los ministerios de obras públicas deben trabajar con técnicas incluso de microtopografía. Entonces, la estrategia tiene que ser multiescalar y la estrategia de financiamiento también tiene que ser multiescalar. Por supuesto que países como los nuestros y muchos países tenemos que crear en cada país un fondo de adaptación al cambio climático y prevención del riesgo con fuente propia y también fondos regionales efectivos. Algunas quisiera compartir al final dos reflexiones. Primero, qué financiar desde la perspectiva de un ministerio de la construcción, cómo lo veo yo, qué financiar. Primero creo yo que deben ser activos de alto rendimiento basado en una escala de prioridades, no prioridades en general, sino en base a una escala de prioridades que entrañe rendimientos sociales y rendimientos financieros, rendimientos ambientales, crear bienes públicos globales y bienes públicos regionales y bienes públicos nacionales, inversiones que potencien la creación de valor, valor social, valor ambiental, valor cultural y valor financiero. el salto a las energías limpias, renovables, programas de ciudades inclusivas, de ciudades sustentables, de ciudades resilientes, el salto hacia las estrategias de la multimovilidad y logística resilientes, un salto real al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable exige blindar las infraestructuras, todas las infraestructuras. Eso significa, decía, armonizar la infraestructura artificial con la infraestructura natural, pero hace falta otra armonía, exige armonizar también las ratios financieras con la responsabilidad intergeneracional, armonizar la razón financiera con la razón social y ambiental, incorporar el retorno social y ambiental de la inversión y crear indicadores efectivos de cuál es ese retorno social y ambiental y sus impactos monetarios. En materia fiscal, a diferencia del gasto corriente, la inversión, si lo es, debe estar dirigida a generar impactos transgeneracionales, programas y proyectos de impacto intertemporal. Esa es mi primera reflexión. La segunda es desencadenar grandes emprendimientos públicos, privados y ciudadanos, público, privado y académico, público, privado y técnico, público, privado y comunitario. Esa, a mi juicio, es la espina dorsal de una estrategia correcta. Cohesionar y movilizar el tejido comunitario constituye el enraizamiento sustentable, porque aporta las raíces de la estrategia, la sostenibilidad social de la estrategia y de las inversiones. Allí es donde el talento humano aporta sustentabilidad. es importante poner en el centro a los grupos vulnerables, pero como partícipes, como elementos activos, eso sólo se puede hacer bajo una estrategia de previsión y de prevención. No en la contingencia, no en la tragedia, no cuando vamos a hacer la autopsia. Quisiera hacer reflexión para ir cerrando en algunas de las lecciones. Yo trabajo en la industria de la construcción y en estos temas soy como un alienígena, porque no soy del Ministerio de Medio Ambiente, pero tal como lo planteé en el primer aniversario de Sendai, donde evaluamos los factores subyacentes, pero también los factores evidentes, y un factor subyacente y un factor evidente en la industria de la construcción es el tema de la corrupción, porque no solo las cuentas y los procesos deben ser transparentes, la infraestructura debe ser transparente dentro de una estrategia de adaptación al cambio climático, porque si se construyen puentes y el hierro no es el adecuado, entonces esa infraestructura tiene vicios ocultos. El problema de las moles de cemento es que los vicios quedan ocultos, entonces es determinante y junto a la industria de la construcción floreció la industria de la corrupción. Es fundamental derrotar la corrupción para generar resiliencia y certidumbre a nuestras infraestructuras físicas, a nuestras economías, a nuestros territorios y a nuestras sociedades. Es la única manera de cumplir con uno de los principios extraídos de Sendai, construir mejor y reconstruir sobre nuevas bases, reconstruir sobre nuevas normas técnicas. Y este debe ser un principio orientador para las inversiones del Estado, pero también para las inversiones de la sociedad y del sector privado en materia de infraestructura. Financiar proyectos, pero proyectos que formen parte de estrategias, proyectos que no sean aislados, sino que formen parte de programas, proyectos que estén inscritos dentro de master's plan, dentro de planes maestros, proyectos que formen parte de políticas de Estado que trasciendan gobiernos con base a indicadores sólidos, proyectos que formen parte no sólo de estrategias fiscales, sino financiero fiscales bajo enfoques público-privados, que es un factor de sostenibilidad, no puede imprimir, la única manera de imprimirle verdadera resiliencia a la fiscalidad en este campo es bajo un enfoque público-privado, financiero-fiscal, las estrategias de mediano y largo horizonte, los presupuestos plurianuales y nuevos modelos presupuestarios que incorporen la variante de la adaptación al cambio climático. Mi última reflexión es que sobre el Estado, yo soy un político, no soy un técnico, y en muchas partes el Estado es un Estado archipiélago que está en un sistema pero que carece de sentido sistémico, es necesario superar el Estado de Silos, el Estado archipiélago y llevarlo a mapas relacionales, a una gestión relacional y también, es decir, a una planeación estratégica integrada del Estado, planeación estratégica integrada del Estado, la planeación estratégica desintegrada no contribuye pero además tiene que trascender a una planeación estratégica interactiva con el sector privado, porque las grandes inversiones requieren esa planeación interactiva de nuestros Estados y en fin unir sociedades, unir países para mover regiones y para mover el mundo. el pacto por la sustentabilidad y la resiliencia, el pacto por la el gran consenso global por la resiliencia es probablemente la tarea más importante de nuestra época. Muchas gracias. Gracias. Thank you very much Minister for a very imprensive presentation. It is very interesting to learn here from the Minister that a small country in Central Asia can cope to such a degree of success the setting of some role model for other countries and also many recommendations based on and especially emphasizing the point of economic not only just economic return but also environmental and social benefit I think that is a very important point and another point is about emphasizing not only just financial resources but about human resources I think that is also a very important point